Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Amigos de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM, abrota eclesial desde las 10 de la mañana para compartir la alegría del Evangelio y el acontecer noticioso de la Iglesia del Tachira. Sintonizanos de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de Radio Natividad y Natividad TV. Radio Natividad, la voz de Dios. Nota Eclesial, con el padre Joan Pacheco. Buenos días, amigos de Radio Natividad que nos acompañan también a través de las redes sociales de nuestro canal de YouTube. Estamos en Nota Eclesial esta mañana como invitados nuestros amigos del Movimiento de Cursillos de Cristiandales. Invitamos a los cursillistas a reportar sintonía, a participar también a través del 0414-7001533. En el marco de la celebración del 24º aniversario, estar gozando de su quinto día, el padre Cesareo Gil Atrio. Así que hablaremos también de su fundador. Hoy nos acompaña el padre Lubertino Rosales y la señora Teresa Labrador de Ruiz, a quienes damos la bienvenida, bienvenidos a Nota Eclesial, a Radio Natividad para hablar de este movimiento tan importante aquí en el Tachira y en todo el mundo también. Buenos días, padre. Muy buenos días. Gracias, padre, por esa bienvenida. Bienvenido, señora Teresa. Buenos días, gracias. Padre, ¿cuántos años en el movimiento? Como 34. Como 34 años de esta experiencia. Pues comencemos diciéndole a quienes nos escuchan qué son los cursillos de cristiandad. ¿En qué consiste? El cursillo de cristiandad, en una parte, la primera parte, podemos decir así, es como una especie de retiro que dura tres días. Desde el jueves en la tarde, más o menos seis de la tarde, hasta hoy día, hasta el domingo a las cuatro, cuatro y media de la tarde que vamos terminando la actividad. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, pues, es la vivencia de eso que se aprende en esos tres días, de eso que se vive en esos tres días, y que se puede continuar conviviéndola con los medios que el movimiento tiene. Tenemos un medio que se llama Los Equipos, que son grupos de cursillistas que se reúnen en las parroquias una vez a la semana o cada quince días, y van recordando, pues, todas esas vivencias del cursillo, y eso los ayuda a mantenerse y a crecer en el amor a Dios. Señora Teresa, ¿cuántos años en los cursillos? Pues, 39 años cumplí. El padre tiene más que yo. Entonces, bueno, se me perdió la cuenta. Se me perdió la cuenta. Se está quitando los años de servicio en el movimiento. Ajá. 39 años cumplí ahorita el primero de septiembre. Sí, ustedes como unos 41 eran entonces los otros. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia de cursillo es muy buena, maravillosa. Ayuda muchísimo en la parte, la parte espiritual que es tan importante, ¿no? Uno allí en cursillo, pues, se da cuenta de la necesidad de esa convivencia con papá Dios. Y, pues, ayuda muchísimo. Además de la formación cristiana que uno recibe, pues, también hay un desarrollo de la amistad humana que es muy importante dentro del movimiento y para todos los actos de cursillo, la amistad humana. Padre, ¿nos puede hablar del fundador y por qué nace este movimiento? ¿De dónde es el fundador? El fundador es español. Es español. De la coruña. Y él, él pertenecía, o pertenece, ¿no? Perdón, a una congregación que se llama de lo, de la, se me olvidó el nombre, de los, bueno. Es religioso. Sí, es una congregación religiosa. Y el padre hizo su cursillo allá en España, probablemente en la misma coruña, y, este, después, pues, tuvo sus actividades en la congregación a la que él perteneció. Y, y, conoció el movimiento y allá mismo en España él comenzó a, 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 ya, a actuar como, como nosotros llamamos directores espirituales, o sea, los sacerdotes. Ajá. ¿No? Entonces, como director espiritual, y duró unos cuantos años, yo no sé, calculo que está entre cinco o seis años que duraría ahí en España primero. ¿Sacerdote Operario Dioses Sanos? Ajá, Operario Dioses Sanos. Ese es el nombre, exactamente. Gracias. Y, luego, vino aquí a Venezuela, a Caracas. El, el motivo de su viaje, o la razón de su viaje era hacer los primeros contactos para que la congregación Operario Dioses Sanos vinieran aquí al Tachera a viajar, a estar, ¿no?, a trabajar. Y, entonces, este, el vino estuvo, no sé, no sé, no sé exactamente el tiempo que estuvo, hizo los contactos que tenía que hacer a nivel del obispo, como el señor Alejandro Fernández Feo, y, este, yo, y otro contacto así. ¿Sí? Bueno, y, mientras tanto, él estuvo actuando como capellán de, 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 aquel famoso colegio Lasalle. ¿Acá en San Cristóbal? Aquí en San Cristóbal. Sí, sí. Sí, más o menos estaba ubicado, ¿no?, el colegio, lo sabe que eso, por fuera, se ve como una, como unas ruinas, ¿no?, bueno. Y, y, y entonces vino, le celebraba la misa ahí a, a los, a los muchachos del colegio y todo eso, y ahí, ahí me, fue haciendo relaciones, por supuesto, era un tipo muy, muy hábil para muchas cosas, ¿no? Entonces, este, y se le fue metiendo en la cabeza que mientras se iban arreglando las, 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 los asuntos a los que él había venido hasta aquí a la, aquí a la, aquí a la, aquí a Caracas, pues, este, él iba, empezó a hacer relación, a conocer a los, seguramente a los papás de los muchachos, ¿no? Ah, yo exactamente el detalle no lo conozco, pero me imagino que, que por ahí fue que cuando empezó, y resulta que creo que como que en menos de tres meses de estar aquí, arrancó con el primer cursillo, y, y, hicieron el primer cursillo en Caracas, creo que en el mismo colegio de la Salle, tuvieron que adaptar el colegio a, para llevar su estilo de cama, y de todo lo necesario para, para los que iban a ir, ¿no? Y se hizo el primer cursillo, bueno, y a partir de ahí, bueno, hay un detalle que, que para ese primer cursillo, él, 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 le pidió la ayuda a un, el, el seglar que dirige el cursillo, se le, se le dice rector, ¿no? Bueno, 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 entonces, él tuvo que pedir la ayuda a, a Bolivia, para que viniera un rector de allá, ¿no? Para no tener que traerlo de allá, de, de más lejos, y vino un, un rector que, que, que estuvo en ese primer cursillo. Ok. Allá en Caracas. Bueno, y así, a partir del año, ¿Cuánta y, 59? 59, pero, entre nosotros, a partir del año 61, Ok. Comenzó la, el, ya entre el 59 y el 61, comenzó la expansión en toda Venezuela. Ajá. Entonces, nosotros, aquí, el cursillo, comenzó aquí en el Tachir, en el año, en noviembre del 61. Ok. ¿No? Que fue la, en la época 61, 61, 61, 63, la época que hubo más cantidad de cursillos. Ok. Entonces, más o menos así, y, ese padre, Cesario, fue, vino al primer cursillo de aquí, de nosotros, aquí en el Tachir. ¿Verdad? Y, el padre, ¿usted participó del primer cursillo? No, 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 yo todavía era seminalista. Ok. Sí. Hasta, yo empecé como a participar después del 73, que ya hice el cursillo, y entonces, de vez en cuando participaba, y, y a partir del 76, y ya, fue más seguido. Continuo, servicio. Ya, el señor me, en esa época, el, el asesor era el padre, Rafael Hernández. Ok. Pero ya estaba, a pesar de que ya lo habían operado de él, y ya, ya estaba bastante mejor, sin embargo, como que volvió otra vez a, y sí, ya prácticamente, me soltó a mí la rienda de la cosa. Bueno, y bendito sea Dios, aquí, aquí estamos, dándole gracias a Dios, bastante, bastante veces, porque yo siempre le digo a los, a los cursillistas, cuando hablo, cuando le hablo hacia un cierto grupo, que es más lo que yo he recibido, lo que Papá Dios me ha regalado ante el cursillo, que lo que yo he podido dar. Entonces, 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 ¿por qué? Porque es que, así ha sido, efectivamente. Sí. Yo siempre digo que, para mí, el, yo, la vida, mi vida es como sacerdote, ha girado alrededor del cursillo. El cursillo. Yo sigo párroco, siendo cursillo, y siendo, siendo asesor, y yo, sí, esto. Pero yo, es decir, siempre he buscado, siempre he tenido la, 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 la gracia de, de buscar y de buscar por allí, por allá, un padre de padre, para que me sea, oye, esta misa, y esto, y esto, y esto, y esto. Todo eso acomodo que hay que hacer. Claro. Porque uno tiene que estar allá todos los tres días, ¿no? Sí, sí. Entonces. Teresa, laicos o sacerdotes que recuerden que han trabajado durante el cursillo aquí en el Táchira, en su nacimiento, de manera principal. Laicos, bastante, este, ya se me olvidaron los, los, la señora que fue rectora de Ines Delia, y el esposo, los Ferreros Tamayo, ellos fueron prácticamente iniciadores, ¿no?, también de movimiento aquí. Hubo uno antes, antes de ellos, ¿no?, pero ellos estuvieron en cierto tiempo, sí. Muy bien, amigos, estamos en Nota Eclesial, compartiendo con los amigos de los Cursillos de Cristianidad, Movimientos, Cursillistas de Cristiandad, sus mensajes pueden enviarnos al 0414-700-1533, escuchemos un tema musical y ya regresamos. Nota Eclesial por Radio Natividad 0414-700-1533, nuestra línea para sus mensajes, nos escriben, nos llegan muchos mensajes en el WhatsApp y tienen la foto de perfil, la cruz, icono de los Cursillistas de Cristiandad, con el fondo amarillo. Feliz día, que Dios y la Santísima Virgen los bendiga, reportando sintonía desde el Junco Páramo de Colores. Saludos a los amigos en el Junco, en sintonía de Radio Natividad. Buenos días de Colores, en sintonía desde Santa Ana, esposos Emilia y Gerson. ¿De Colores se vive mejor? Seguramente algunos no entendemos el decir de colores y seguramente ellos son de los movimientos. ¿Se puede explicar, se puede decir? Era un canto muy famoso, no a nivel de la iglesia, sino un canto como decir aquí la alma llanera o algo así, ¿no? Y era así, de colores, de colores, de colores se vino al canto de la... Bueno, entonces, ese canto, yo me imagino que será que no había muchos músicos entre el movimiento en el momento todavía, ¿no? Para producir lo propio, ¿no? Entonces, se adoptó como canto popular, como canto, no religioso, sino canto... ¿Festivo? Festivo, sí. Claro que después con el corredor del tiempo, pues, se le fueron cambiando la letra de la estrofa, después fueron cambiando y... De colores, de colores, se vistan los campos con... Entonces, este... Por eso quedó así como el canto del movimiento. Y como un lema que los identifica también. Es como el himno del movimiento. Ok. Y para nosotros, este significa el saludo. Cuando nos saludamos, cuando nos saludamos de colores, queremos decir que vivimos en gracia. Ok. Si la otra persona contesta de colores, este... Eso quiere decir que estamos viviendo en gracia de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de los cursillos de cristiandad? Bueno, en el libro de... Hay un libro que llamamos Ideas Fundamentales y una de las cosas que comienza diciendo es que para el momento, ¿no? Del año 50... ¿49? 49, sí. Como que fue. Sí, sí. A partir de los años 40. 49, este... El mundo estaba sumido en una crisis moral, en una crisis de principios, en una crisis de valores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues, algún grupo comenzó a reflexionar sobre... Comenzaron a reflexionar sobre eso. Algún grupo de católicos. Algunos seguramente que formados un poco en la acción católica ya, ¿no? Entonces, comenzaron a reflexionar sobre ese punto. Bueno, ese... Se está perdiendo la familia, se está perdiendo eso, se está perdiendo aquello, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? ¿O qué hacemos? Y entonces, ese pensamiento fue cundiendo entre muchas personas. Y entonces, de ahí prácticamente, y más o menos el cursillo en un poco, en una parte de, vamos así, de su visión un tanto negativa de la realidad del mundo que estaba sucediendo en el momento, pues, pues, fue basada en esa reflexión sobre ese punto. Y entonces, y claro, el 70, 70% de la exposición es positiva, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahí hablamos del ambiente, ahí hablamos de la vivencia cristiana, ahí hablamos de los sacramentos, ahí hablamos de todo lo que es la iglesia, de cómo nosotros somos iglesia, nosotros cómo tenemos que despertarnos. Y realmente que para esa época, ¿no? De cualquier sitio donde el movimiento iba apareciendo, había un despertar, ¿no? De religioso. Yo me recuerdo, ¿no? Que uno ya empezó a ver como más hombres en misa, ¿no? De lo que había antes, ¿no? Todo eso fue como una respuesta, ¿no? Por supuesto que no vamos a decir que era un poder exclusivo de los cursillos, no. Tampoco no vamos a decir eso, ¿no? Pero uno notó eso, ¿no? Y claro, este, todos sabemos que para que esto se mantenga, que esto crezca, que esto agarre impulso, ¿verdad? Pues, se necesita la ayuda viva, como me gusta que se está diciendo mucho ahora, se está repitiendo mucho ahora, Cristo vivo, Cristo vivo, ¿no? Yo a veces veo un programa desde el canal este, allá de Miami. ¿De WTN? Que hay uno de ellos, hay uno que tiene un programa así que dice Cristo vivo, ¿sí? Bueno, entonces, pues si Cristo está vivo dentro de mí, si Cristo está vivo como yo, si el movimiento tiene la suerte de contar con un asesor que está vivo con Cristo, que está viviendo con Cristo, que está con ese pensamiento, pues, pues, hay posibilidades de que haya más, de que resuciten más muertos, más muertos vivos, ¿no? Sí. De que resuciten a la vida de la gracia. El tema central del movimiento desde el punto de vista teológico es la gracia. Oh, ok. La gracia de Dios, ¿sí? Crecer en la gracia, ¿sí? Y ahí, y los rollos más buenos todos se van desarrollando con todos estos, con todos estos temas. Rollos. Rollos, ¿se llaman así los temas? Los temas se llaman rollos. Porque es como imitar al que tiene los antiguos papiros. Ok, ajá. Que se va desarrollando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Sí. Muy bien. Pues sí. Y los retos del cursillo hoy, vemos esa finalidad, cómo nació esa finalidad, pero hoy en la actualidad, en la actualidad de la iglesia que el Papa invita a hacer sinodal y también, por ejemplo, en nuestra diócesis que vamos en ese camino juntos, cien años, también los retos actuales de los cursillistas. Bueno, el reto siempre ha sido el mismo, o sea, fermentar de evangelio a los ambientes. Ajá. Porque el concepto que tiene ideas fundamentales del movimiento es que es un movimiento de iglesia que posibilita la vivencia y convivencia de los fundamentales cristianos y ayuda a crear núcleos de cristianos que vayan fermentando de evangelio los ambientes. Entonces, se selecciona el ambiente donde se quiere, a quien se quiere evangelizar, se seleccionan las personas que estén aptos para asistir a cursillo, se llevan a cursillo y luego el movimiento pues tiene una cantidad de actividades que no dejan solo al cursillista. Si el cursillista quiere, se inserta dentro. Luego de los retiros del cursillo hay continuidad, formación. Sí, sí, hay una constancia, los cursillistas van a un equipo y allí se siguen formando humanamente, cristianamente, y de allí surge el trabajo apostólico. Tenemos algunos mensajes 0414-700-1533 de Colores, escuchándolos en Tariva. Saludos a los amigos de Colores en Tariva. En Tariva, mis saludos a Radio Natividad por los cursillistas de Cristiandad desde la parroquia El Santuario San Carlos. Al Padre Lubertino y a Lidio Sandoval, Dios los bendiga. Al moderador, el Padre Jovan Pacheco. Mil bendiciones de Colores, Orlando y Merli, Santuario San Carlos. Más mensajes, buen día, bendecido día de Colores. Gracias por la oportunidad de compartir nuestra alegría de ser cristiano a través de los cursillos de Cristiandad, una experiencia de vida espiritual y cristiana maravillosa. Dios nos llama de diferentes formas para ayudar a construir un mundo mejor. Saludos al Padre Lubertino, a la señora Teresa, al Padre Alirio. ¡Feliz día! Veamos más mensajes. Dice, yo soy una persona que hizo el cursillo de Cristiandad en el Estado de Varinas hace 25 años. Conocí por primera vez una Biblia. Seguí adelante y organizamos grupos. Nos reunimos una vez en la semana, pero luego me vine a San Cristóbal. Pertenezco a otros movimientos. Pero los cursillos, hasta hoy, que estoy oyendo, me había desorientado de ellos. Pues allí está la información. Que bien, ¿tienen algún contacto telefónico para estas personas que quieren volver a participar de esas etapas de formación continua de los cursillos o los momentos de reunión? ¿Qué días se reúnen y dónde? Pues ahorita no tenemos a la mano los teléfonos del matrimonio director que está ahorita a cargo. En la casa, pues, prácticamente no habita nadie, sino en los momentos del cursillo. No tenemos teléfono tampoco en la casa. El padre Alirio Sandoval sería contacto. El padre Alirio, ajá. Y el padre Alubertino también. Para las personas que quieran unirse, que ya han hecho también el cursillo, en otros lugares. Esta persona nos hablaba de su experiencia, de cómo conoció la Biblia a través de los cursillos de Cristiandad. ¿Ustedes se acuerdan de su momento de iniciar el cursillo, de ese primer día? ¿Cómo lo vivieron, las expectativas que tenían? No, pues, imagínense. Uno llega nervioso porque no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Pero bueno, ahí se va adaptando. Y en la primera noche, pues, tiene uno una... Le dan una charla en donde, pues, le explican todo lo que va a... O sea, muchas cosas de lo que van a pasar dentro del cursillo. Y allí, pues, uno más o menos se va orientando. Pero, por supuesto, el cursillo tiene muchas sorpresas. O sea, todo, todo, cada cosita que sucede en cursillo es una sorpresa. Por eso al cursillista no se le dice nada del cursillo. Porque todo en cursillo, pues, es sorpresa. ¿Dios va sorprendiendo del cursillo? Pero sorpresas muy bonitas, sí, muy interesantes. El Padre Lubertino recuerda ese primer cursillo, el primer día. Y también en qué le ha ayudado durante todo su ministerio de vida cristiana. Muy bien. Sí, después de ya haber hecho el cursillo, pues, sí, muchas sorpresas, ¿no? Sorpresas del lenguaje que se usa, ¿no? Todavía. Que no es un lenguaje así muy académico, ni muy... Sino, más bien, muy natural. Tan natural que a veces si uno se descuida, pues, le va un poco la mano, ¿no? Con los términos que usa, ¿no? Pero a la larga todo eso, el cursillista lo va asimilando y bendito sea Dios. Todo eso le va ayudando para encontrarse con Cristo. Bueno, en mi caso particular, pues, la sorpresa, claro, del cursillo que yo hice, ah, pero es que, bendito sea Dios, el Padre Rafael Hernández, que en paz descanse y que el Señor le esté premiando abundantemente su labor como sacerdote y como asesor del movimiento, pues, el Padre Hernández, la tarde que yo iba a hacer mi cursillo, a ver cómo era el cursillo, entonces me tenía en la mano los esquemas de lo que llamamos de tres rollos, de los 20 y pico rollos que hay en todo el cursillo, como de tres rollos. Que eso los, normalmente los presenta el sacerdote, un sacerdote que llamábamos director espiritual segundo, cuando lo hay, porque yo estaba en muchos cursillos haciendo los dos de primero y de segundo, ¿no? Entonces, este, y cuando me dice que aquí tiene los esquemas, yo los había medio leído, porque a mí me interesó el cursillo desde siempre, mi papá y mi mamá lo hicieron y yo vi algunos frutos, ¿no?, de ese cursillo y bueno, entonces, este, pero, de manera que el Padre Hernández, pues, pues, en cierto sentido me saboteó un poco el cursillo a mí, porque yo no lo pude vivir así completamente. Lo integró. Porque yo estaba ahí, encima de los benditos esquemas, ¿no?, para el momento que me correspondía dar ese rollo, ese rollo, pues, pues, y salí de darlo. Yo creo que el señor quizás se valió, yo creo que ese señor quizás se valió fue de los nervios y del miedo y del susto y de la tembladera que yo tuve en esos dos días, porque a uno le tocaba un rollo en el jueves en la noche y otro rollo el viernes en la tarde y otro rollo el sábado en la tarde, ¿no?, entonces, este, yo creo que el señor en mí y en probablemente mucha gente hizo más, hizo más maravilla con esa tembladera mía que con otra cosa, ¿verdad?, pero era natural, era, es que, es que una cosa es uno pararse y hacer una milía, aunque también uno le da tembladera, pero, pero, en cambio esto es que yo estoy aquí y aquí tengo, ahí está la gente, ahí mismo está la gente. Cuarenta, cincuenta, cincuenta. Y uno está hablando de cosas, de cosas más directas, es decir, yo sí quisiera poder hablar así todo el tiempo ahí en las homilías, pero sé que no me, primero no me van a captar muchas cosas, segundo no les va a gustar la manera como se dicen, etcétera, etcétera. Sí, cada, tiene su ambiente. Entonces, pero, pero salí del cursillo, bueno, con, de ese cursillo salí con más ganas de, de, de seguir hacia adelante y, y un día el señor Alejandro Fernández Feo llegó con, llegó con, con el nombramiento de, 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 de vice, asesor. El asesor, el asesor sigue, sigue siendo el padre Rafael Hernández, y este, pero en la práctica, ya a los dos meses de, de, de haber yo hecho el cursillo, a los dos meses ya el padre Hernández ya, ya un mapa, muchas cosas no se presentaba, sobre todo a la parte de, de las reuniones del secretariado que llamamos, que hay un, hay un grupo que llama secretariado que son los, es el director, es el, como un subdirector, eh, que se encarga de la, de los libros, de la venta de los libros. Se llaman vocalías. Eh, de, ajá. Para quienes preguntaban el número, eh, de contacto con los cursillistas directos, tenemos el del padre Alirio Sandoval, el 0412-660-1446, con él pueden contactar para estos temas del cursillo, de la formación permanente, continua, sus reuniones, 0414-6, 0412, perdón, 0412-660-1446, 660-1446. Tenemos otros mensajes, 0414, al teléfono de Radio Natividad, buen día, bendecido día de colores, gracias por la oportunidad, que Dios les bendiga a, a todos, nuestra alegría de ser cristiano, a través de los cursillos de cristiandad, una experiencia de vida espiritual y cristiana, maravillosa, Dios nos llama de diferentes formas, así nos escriben en Radio Natividad, buenos días, reportando sintonía desde la avenida Carabobo, de colores, del grupo San Judas, Tadeo, que Dios les bendiga, bendecido día, les escribe Lorena Huitriago de San Cristóbal, pertenezco al cursillo, estoy muy, muy agradecido de Dios por permitirme conocer personas tan especiales y con tanto carisma en su crecimiento espiritual muy grande, dedicados a servir a Dios, ayudando a todos en la preparación y crecimiento espiritual con amor a Dios, mi experiencia ha crecido mucho en la formación y dedicación con amor a Dios y siendo luz en mi familia, en mi entorno, en la humanidad, así como Dios nos pide a todos ser luz, saludos a todos de colores, y así hay muchísimos mensajes donde comparten la experiencia, escuchamos música y ya regresamos para seguir compartiendo experiencias del movimiento de cursillistas de Cristandar todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad, tus mensajes de texto, anota eclesial, envíalos al 0 4 14 7 0 0 15 33, hoy estamos de colores, buenos días, buenos días de colores, nos pueden encontrar en Instagram como arroa m c c diócesis san cristóbal, feliz día de colores para mis hermanos cursillistas, allí está también en las redes sociales, para que tengan toda la información, Dios les bendiga, un saludo con respeto y cariño al padre, escribieron libertino rosales, que alegría poder escucharlo en la gracia de Dios, ya el padre nos comentaba en su momento de la confusión que a veces hay de su nombre, el libertino, de colores de San Rafael Vía Cordero, en sintonía, saludos, muchas bendiciones, buenos días padre Giovanni, excelente programa, gracias por la oportunidad para hablar del padre Gil, el cursillo nos mostró en tres días cómo ser feliz para toda la vida, allí hay un testimonio, con la gracia de Dios, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, desde el Junco, Tibaduiza Leal, la familia, allí nos escriben en sintonía, también dice Yarín, que pueden llamar al 0 4 14 711 13 67, Yarín de Tibaduiza, 0 4 14 711 13 67, para quienes quieran formar parte y seguir formándose, también Dixon y Yarín, el matrimonio director, allí está su número telefónico, 0 4 14 711 13 67, para cualquier contacto del movimiento del cursillo, están activos los cursillistas este día, buenos días padre Giovanni, bendición, que Dios les bendiga, gracias por el programa desde San Rafael, los esposos alviares rocas, y nos envía una foto del cuarto día, el cuarto día, el cuarto día es el último día del cursillo, no, el cuarto día, no, el cuarto día es el primer día después del cursillo, tres días, ah ok, primer día después del cursillo, y ese cuarto día pues puede durar hasta que nos a vivir el cuarto día, es lo que nos escriben, hasta que nos digan recuyezca timpacha, hasta que bastemos al quinto, y el quinto día, en la eternidad, en la eternidad, interesante, feliz y bendecido día padre Joan, a todos en Radio Natividad, gracias por este espacio, para dar a conocer el movimiento cursillos de cristiandad, un cordial saludo a nuestro director espiritual, el padre Lubertino, a nuestra hermana Tresita, escriben Edixon y Erika, del equipo de Santa Edwiges, nos escribe Francisco José, gracias, saludando también esta mañana, buenos días de colores, reportando sintonía desde el seguro social, quirófano, la doctora, doctora, Neliver Domardo, y el doctor Domingo Cazañas, también de colores, que Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía de Radio Natividad, reportando sintonía desde la parroquia San Cudas Tadeo, San Pedro de la Romera, los esposos Oscar y Dani, que también están de colores, padre, ¿cuándo vuelven a hacer cursillos en la Casa del Apostolado? Una pregunta para ustedes. Estamos esperando la confirmación que nos den a través de un comité regional, que tenemos, que conforman los estados Táchira, Mérida y Trujillo, que nos confirmen, y ellos están esperando la confirmación de Caracas, ¿no?, del Secretariado Nacional. Estamos esperando, a ver. Como todos los movimientos, la pandemia han tenido que esperar. Habíamos asomado, se había asomado la fecha de los primeros días de noviembre, pero, vamos, es riesgoso, es riesgoso. Hay que tomar todas las precoces. Hay una pregunta, bueno, nos están escuchando muchos cursillistas que han hecho ya la experiencia, y la pregunta es, ¿cómo puede fortalecer un cursillista la vida de piedra para una auténtica espiritualidad? Bueno, para ellos, los que ya han hecho, y para todos los cristianos también, ¿cómo fortalecer esa auténtica espiritualidad? Bueno, ahí, podemos decir que hay una metodología muy antigua, ¿no?, es decir, ora, et labora. Ya me olvido de qué santo es la expresión, ¿no? Orar y trabajar. De San Benito, ¿no? Ah, de San Benito, bueno. Orar y trabajar, esa es la invitación general de la iglesia. Y el movimiento, pues, va acomodando esa expresión, la hora es la hora, pues la va acomodando en lo que llamamos una vida de piedad, una vida de oración, una vida de tener en cuenta a Dios cada día más en la vida, de vivir la alegría de estar con Él, porque si vivimos esa alegría de estar con Cristo, pues esa alegría se transmite nada más mostrando la cara de nosotros, cuando nos quitamos los tapabocas que tenemos que usar en algunas oportunidades, pues automáticamente la sonrisa ya transmite, ya el rostro de uno ya transmite a los demás. Entonces, pero eso, eso para lograr esa maravilla que es, pues eso nos llena de felicidad, pues, es orar todos los días, es decir, proponerse a orar todos los días. Hoy día, por ejemplo, el movimiento también ya se está poco a poco integrando a eso, de rezar, por ejemplo, todos ustedes saben o vamos a saber que nosotros los sacerdotes nos comprometemos, gracias a Dios que ya no es bajo pecado mortal si no lo hacemos, ¿no? Pues ya en el 89 desapareció ese en el derecho, ¿no? Sí, bueno. Pero el compromiso sigue, y el compromiso es en primer lugar conmigo mismo, yo, Lubertino, el padre Lubertino, si yo no oro con la iglesia, si yo no me uno a toda la iglesia en el mundo que está rezando los mismos salmos que yo rezo cada día, si no está viviendo esa partecita, pues toma fallos. Y entonces, pues, si le damos chance al demonio a que nos llene de otras preocupaciones, que nos llene de otros deseos, que nos llene de otras angustias diferentes a las de Cristo, pues, lamentablemente vamos perdiendo. La metodología para estar con Cristo, para poder gritar así, pero con sentido. Nosotros los cursillistas, en algunas oportunidades, pues, uno grita, ¡Cristo y yo! Mayoría aplastante. Entonces, para que no vayamos a entender mal que después que hacemos el cursillo tenemos el derecho de aplastar a todo el mundo como nos dé la gana. No, no es esa, esa no es la idea. Pero, si no para, en la medida de lo posible, si no es para aplastar al demonio, porque tampoco podemos, porque él es más poderoso que nosotros, pues, pues, por lo menos, para saber que Dios está listo para escuchar mi plegaria. Señor, ayúdame en este momento que el bicho ese, que no es el bichito, sino el bicho ese, me quiere hacer caer y yo no quiero caer. Entonces, para tener todo eso, pues, crecer cada día más en la vida de la gracia de Dios y eso. Y todas las demás actividades nos ayudan, la reunión de equipo, las, 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 hay unas actividades que le llamamos convivencias, ¿no? Sí, pasamos un día todos juntos cantando y escuchando algunos temas interesantes que nos ayudan. Otro, en otro momento tenemos otros que se llaman escuelas de formación o escuelas de dirigentes. Que también nos ayuden, contribuyen para la formación de nosotros como cristianos, porque el tema principal son los cristianos. Y así sucesivamente, y estar en, en relacionándonos permanentemente para animarnos los unos a los otros. Y que cuando, que cuando alguien nos, nos diga de colores, pues, que yo recuerde y sepa que me están diciendo que el Señor esté contigo, que esté lleno de gracia, que la Santísima Virgen María sea de veras tu mamá espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas esas cositas, se va conformando verdaderamente un, un buen cristiano que puede ser apóstol de Cristo. Teresa. Yo entendí que dicen algunos cursillistas, cómo activar la vida espiritual. Mire, que recuerden que nosotros hicimos un compromiso, en cursillo se hace un compromiso, en un, en una tarjetita que se llama cupo. Allí está todo, que busquen el cupo, que lo desenvolven y lo vuelvan a leer y lo pongan al día. Esa es una de las mejores guías para nosotros activar la vida espiritual. Tenemos mensaje 0414-700-1533. Podrían colocar la canción de colores, el himno de los cursillistas de cristiandad, de colores. Himno de los cursillistas de cristiandad. Ya la van a buscar allí para complacer a los cursillistas que piden la canción. Buenos días, hermano. Joan Pacheco reportando sintonía desde Colón. Recuerdo que hice el cursillo de cristiandad en Caracas. En aquel entonces, quien lo dictó, Monseñor Alfonso Baat. En aquel entonces, el seminarista Víctor Salomón, quien conduce el programa. El padre Víctor Salomón, en defensa por la vida, en el canal EWTN. Una muy linda experiencia. Cristo y yo somos mayoría aplastante. Desde Colón, escribe Honorio Zambrano. Gracias, Honorio, por compartir la experiencia. Más mensaje, bendecido día, padre Joan. Saludos al padre Lubertino, a la hermana Teresa que le acompaña. Dios les bendiga por el trabajo del cursillo. Curcillo Guillermo, desde el Abejal, en sintonía de Radio Natividad. Aquí nos envían la doctora Nelly Ver y el doctor Domingo Lafoto, trabajando en el Seguro Social. Que Dios les bendiga. Allí están de colores. Muy buenos días, bendecidos por el Señor y la Santísima Virgen María. Desde Casigua, Estado Zulia, fieles oyentes de Radio Natividad. Dios bendiga a los cursillistas. Aquí hay otro mensaje. Solde, de extensión Tariva, invita a jóvenes, 18 años, a la parroquia San Juan Bosco de Tariva. Sábado, semana flexible, 2 pm. Llevar cuaderno, biblia, lápiz. Anímate a formar parte. Gracias a los amigos de Solde y por también la información que nos envían. 04-147-0015-33. Ya casi para finalizar, ¿cuáles son los valores que deben identificar a un cursillista? Que son también algunas de las preguntas que nos han dejado. Los valores que un cursillista debe vivir en su familia, en el trabajo, en nuestra sociedad hoy. Padre Luarte, ¿no? Bueno, valor de honradez. Un cursillista de son... ¿Cómo es? Que es deshonesto, pues no nos ayuda absolutamente nada. En segundo lugar, constancia, que puede equivaler también a perseverancia, pero me gusta más constancia, constancia en esto. Esto es un camino de vida o tristemente puede llegar a convertirse en un camino de muerte. Si queremos que sea de vida, pues garantizarnos cada uno de nosotros, empezando por mí, garantizarnos ese contacto permanente, diario, todos los días, diario. Si todos los días yo como tres veces mínimo, ¿sí? Este, pues, ¿cómo voy yo a rezar un rosario cada quince días? No aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta el rosario cada quince días, no aguanta. Para como están las cosas hoy en día, para como está el diablo de despierto, que ese señor... Yo siempre le digo últimamente, tengo ese temita con la gente, con los cursillistas y con la gente allá en la capilla de la sierva del Santísimo, allá abajo en la capilla de la iglesia de la Madre María Beata de San José, ¿verdad? Entonces, este, y bueno, y cuando vamos a abrir la capilla del hospital, pues será también en el hospital central, por supuesto, ¿no? Entonces, este, ese temita de que el diablo no puede dormir, el diablo no puede descansar. ¿Y por qué no puede dormir? Porque él es un ángel, no se nos olvide eso, y no tiene cuerpo. A mí el que me manda a dormir es el cuerpo, no es el espíritu, el espíritu siempre está despierto. Entonces, este, al diablo le tienen prohibido descansar, el diablo no puede descansar, ¿por qué? Porque no se cansa, porque no tiene cuerpo. Entonces, yo siempre le insisto en esa parte. Y por eso es como, como tenemos que despertarnos a estar alerta, a estar alerta, con respecto a la acción del demonio sobre cada uno de nosotros. Y el demonio, por supuesto, que él está más alerta que nosotros, y y él a quien él sabe que puede hacer mucho bien con su vida, con sus palabras, pues a ese lo ataca con más fiereza. Pero no nos asustemos por el ataque del demonio, porque si se lo pedimos a Cristo, ¿no? Yo tengo unas palabras tomadas del evangelio de San Mateo, es Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Yo tengo eso como un escudo de defensa, que cuando apenas me doy cuenta que el demonio quiere, quiere hacerme salir de mi vida de gracia, este, y se las repito, y ese bicho, yo no sé qué poder tendrá esa plegaria, pero ese bicho se desaparece, pero instantáneamente se desaparece. Así que, amigos, a seguir adelante, hermanos cursillistas, y a seguir transformando la vida de cada uno de nosotros, de tristeza en felicidad, y a seguir ayudando a que otros también, poco a poco, vayan obteniendo ese regalo del Señor. Gracias. Gracias, Padre Libertino, Señora Teresa, por estar con nosotros esta mañana, por compartir esta experiencia. En las próximas semanas tendremos otros invitados del Movimiento Cursillistas de Cristiandad para recordar este aniversario del quinto día del iniciador del movimiento en Venezuela, el Padre Cesareo Gilatrio, que partió a la eternidad el 14 de octubre de 1997. Nos escriben, amén, Padre Libertino, por la apertura de la capilla del Hospital Central. Un fraternal saludo para los cursillistas de Cristiandad, de las dioses y de San Cristóbal, al Padre Libertino, al Padre Alirio, a toda la plantilla de servicio. Dios los bendiga por este apostolado. Muchas gracias por compartir con nosotros este programa. Muy bien. Escuchemos el himno de los cursillistas. Estamos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas.